¿Cómo les va queridos amigos? La verdad que como se habrán dado cuenta, el descontrol, el absoluto descontrol se ha apropiado de nuestra vida. Y sí señores, ni más ni menos que fiestas clandestinas a lo largo y a lo ancho de nuestro país y de nuestra provincia. Simplemente presentarles algunos casos. Un yate, casi según le veo el peso, porque había una gran cantidad de jóvenes festejando el año nuevo. No solamente corren el peligro de contagiarse de coronavirus, sino simplemente de perder su vida. Ni más ni menos. Aquí nomás en Ituzangó, una fiesta que fue desbaratada con 60 detenidos, entre ellos muchos posadeños. Algunos jóvenes, otros no tan jóvenes que la verdad que nos pone muy tristes, muy mal, viendo que poco a poco esto se está desbarajando. En la provincia de Córdoba, en el interior, una fiesta que duró ni más ni menos que tres días, amigos. Tres días de jarana, por favor, ¿qué están tomando, muchachos? Inviten, por lo menos. La verdad que impresionante. Los organizadores dijeron que se les fue de las manos, claramente se les fue de las manos durante tres días. Acá no más, wow, 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 muchachos. Nunca fueron a una fiesta de tres días, porque ahora que tenemos justamente coronavirus, así lo hacen. Aquí no venimos a abargar a nadie. Simplemente ponemos el ojo en que en el peor momento que estamos viviendo los misioneros, esto se nos fue definitivamente de las manos. Claramente hay virus, hay circulación comunitaria de virus. Ayer no más, 85 nuevos positivos en nuestra provincia. Es realmente preocupante. No queremos caerle al gobierno porque entendemos que es una situación difícil. Creemos que muchas veces los controles son limitados o por lo menos son poco efectivos. Vemos que no se mide con la misma vara algunas actividades. Entiendo que el turismo tenga que reactivarse, pero ¿por qué, por ejemplo, el turista tiene algunas facilidades para desplazarse por la provincia? Y otros sectores, tanto como el sector por ahí gastronómico, que tiene que cumplir con fuertes protocolos. O los músicos, en particular, que hoy nos hemos enterado que nuevamente no hay más espectáculos públicos en la ciudad de Posadas. Por lo menos yo digo, bueno, o abrimos todo o cerramos todo, amigos, porque si no, esto se vuelve absolutamente injusto. Creo que estamos en condiciones de decir que estamos hasta las bolas. Si me permite el término de Formosa. Se detectaron 14 nuevos casos y ya volvieron a fase 1. En localidades de la provincia de Santa Fe ocurrió de forma similar, cruzando el charco, yendo del viejo continente. Reino Unido volvió a fase 1. Francia está limitando sus actividades a más no poder. Hay aeropuertos cerrados nuevamente por una tercera ola de coronavirus. Y nosotros estamos acá como si fuese Miami sin tener ningún problema. Quiero decir algo. Esto no es atacar a los jóvenes. Yo fui joven, de hecho lo sigo siendo, y me moriré seguramente a los 80 años siendo joven. Porque ese es el espíritu, y yo los entiendo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Manolo. ¿Cómo estás? ¿Corona qué? ¿Corona virus? No, 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 yo solamente conozco la cerveza corona, nada más. ¡Chito, coronavirus! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, mirá el barbijo que me compré. Mirá el barbijo que me compré. Impresionante. ¡Alea, es el voluirus! ¡Alea, el voluirus! ¡El voluirus! Pero chicos, ustedes van, no usan barbijo, no tienen ninguna medida de seguridad, se divierten, la pasan perfecto, comparten la birra, lo que quieran. Ustedes el domingo que viene van a comer un asado con sus viejos, probablemente no tengan síntomas, y se corre un gran riesgo de que este sector, que si se contagia, como son ustedes los jóvenes, no tienen síntomas en el sector de los adultos mayores, no solamente tiene síntomas, sino que puede ser absolutamente grave, hasta llevar, por qué no, a la muerte. Les digo una cosa, es el momento de frenar lastimosamente. Contrólense, usen barbijo, distanciamiento, sé que es difícil, no venimos a abardear a nadie, amamos a nuestros jóvenes, bancamos a nuestros jóvenes, pero en este momento tan complicado, simplemente desde aquí, humildemente, le pedimos un poquito de conciencia. Muchas gracias amigos, espero que estén bien. ¡Alea, no soy sabanero! ¡Alea, sabanero, sabanero!